Hola damas y caballeros y bienvenidos al vídeo del canal de Ichas de Gonzo en el que vais a aprender a jugar a Pokémon con pelotas Por supuesto estas las voy a aplicar a mi desafío infierno que estoy jugando ahora mismo dentro de cuando llegue al séptimo gimnasio igual o así Si, las aplicaré Así que los que no los conozcáis visitad este vídeo que os voy a dejar Y vamos a por ellas Bien, la primera regla es bastante sencilla Que es que tengo que luchar contra todos los entrenadores que vea Es algo muy básico que consiste básicamente en derrotar a todo aquel que ose cruzarse en mi camino Destruirles básicamente Bien, la segunda regla es no puedo comprar pociones Esto dificulta bastante la tarea debido a que mi única manera de recuperación son las pociones aparte de los puntos de curación Os recuerdo que os miréis el vídeo de las reglas, sé que está al principio para entender lo siguiente Bien, la tercera regla Solamente tengo medio punto de curación por ciudad Es decir, para curar tengo que gastar uno entero Pero al visitar una ciudad solamente adquiero medio Así que tengo que visitar dos ciudades para poder utilizar el punto de curación ¿Qué os parece? Se está poniendo complicado, ¿verdad? Bien, por eso mismo he dicho que hay que tener un par de pelotas Bien, seguimos Cuatro Tengo que sacrificar un Pokémon por cada gimnasio que me pase A menos que tenga solo uno ¿Esto qué quiere decir? Que si ahora mismo me enfrentase por ejemplo a un gimnasio y lo derroto Tendría que elegir uno de mis Pokémon y hacerles chas chas por detrás Adiós, muy buenas, gracias por tenerte con nosotros Esta es una manera de incrementar la dificultad Bastante, bastante, bastante ¡Nazi! Pero bueno, seguro que os gustará al final Bien Regla número 5 Antes de iniciar la partida tiraré una moneda Sí, tiraré una moneda Si sale cruz, mataré al primer Pokémon que tenga en el equipo Esto es así No puedo cambiar del equipo solamente para que la próxima vez Si me mata alguno No, no, no Tiraré la moneda Si sale cruz, lo mato Y punto Bien Seis Cada vez que entre en una ruta Tengo que tararear la canción del Mercadona Véase Mercadona Mercadona O algo así Creo que he desafinado un montón Pero da igual No me la sé de memoria Ya me la miraré para poder hacerlo bien Y no incumplir la regla Así que no os lo preocupéis Bien Séptima regla Por cada entrenador que derrote Tengo que jugar 15 segundos a la pata coja Esto es Me tengo que poner de pie Y estar a la pata coja durante 15 segundos a la vez que juego Lo cual será una manera de Agregar Comedia a la situación tensa que estamos generando con tanta regla tan estricta ¿Vale? O sea que no os preocupéis Yo lo voy a soportar Y sé que vosotros lo vais a pasar muy bien Incluso creo que me grabaré para que lo veáis y todo Bien Regla número 8 Cada vez que le diga un número Tengo que hacer una rima guarra Y reírme como una abuela Es decir Por poner un ejemplo Si veo un 5 Haré la médica de por el culo te la hinco Y hacer O algo por el estilo Que tenga que ver con como se ríen las abuelas Por supuesto No me puedo olvidar de hacer las palmas O algo por el estilo ¿De acuerdo? Bien Regla número 9 Si me encuentro un legendario salvaje Tengo que arrodillarme en dirección al ordenador Y gritar ¡ZAMPAFLANES! Hasta que algún vecino venga a quejarse Esto es Si no viene ningún vecino a quejarse Tengo que quedarme Gritando ¡ZAMPAFLANES! Hasta que se me acaben los pulmones Del aire Y no pueda seguir Hasta que Si no Si viene el vecino y me da un toque a la puerta Entonces en ese momento paro Y continuamos con el gameplay normal ¿De acuerdo? Bien Regla número 10 Cada vez que termine una frase Tengo que decir MADAFAKA Si se me olvida Tengo que jugar el resto de la parte Cabeza abajo ¿Esto qué quiere decir? Si por ejemplo vamos a empezar MADAFAKA Tengo que seguir así MADAFAKA Porque como diga alguna frase Sin terminar en MADAFAKA No No puedo O sea Tendré que pasarme el resto de la parte MADAFAKA Eh Boca abajo MADAFAKA ¿Entendéis cómo va esto? De esa forma me llegará la sangre al cerebro Y tendré que darme prisa Por acabar la parte Lo más rápido posible Para no morirme Bien Regla número 11 Cada 5 minutos de gameplay Tengo que decir Somormujo Si no lo hago Tengo que matar al primer Pokémon De mi equipo Y grabarme corriendo por una calle Gritando somormujo A pleno pulmón Mientras arrastro una patata Hartada a una correa de perro Que a su vez Estará atada a mi oreja Y ya la última Para terminar de complicar el gameplay Atentos Cada vez que mencione a Lena Hurts Tengo que sacrificar una hormiga a Zeus Mientras canto el himno de Rusia Vestido de fallera Y con acento andaluz Todo ello Mientras bailo twerkings Y me mira una legión de hámsteres Llamados todos Tobias Que estarán tocando el tambor Al ritmo de la Macarena Sé que algunos diréis Que son unas reglas bastante Bastante Estrictas Que son difíciles de cumplir Pero no os preocupéis No os preocupéis Ya veréis Os va a gustar mucho Os va a gustar mucho Y por cierto Quiero que ahora mismo Miréis vuestro calendario Si estáis viendo El vídeo El día mismo En que lo subo Porque hoy es 28 de diciembre En España Es el día de los inocentes Acabo de haceros una inocentada Feliz día de los inocentes Todo esto ha sido una broma Por supuesto Que ha sido una broma Mis cojones Voy a Voy a ponerme a hacer todas estas reglas Hombre Si tira Anda que Bueno a ver Para los que seáis de Sudamérica O de otros países En España se celebra El 28 de diciembre El día de los inocentes Que si no es poco El April Fool's Day El 4 de abril De los norteamericanos Concretamente Los estadounidenses Porque ya me han echado la bronca Por llamar americanos A los estadounidenses Con toda la razón del mundo Por otra parte Pero eso Ha sido todo una broma Pero espero que os hayáis echado una risa Así que por lo menos Os hayáis imaginado La situación Con todas estas reglas Espero que os haya gustado Y venga Nos vemos en otro vídeo Adiós